Un reconocimiento que la provincia de Córdoba le está haciendo a estos pueblos, a estas comunidades. Somos 16 que forman parte del Consejo Indígena y el rescate está en las hierbas medicinales, en las comidas tradicionales, tenemos trabajo en cestería, tenemos trabajo en telar. La misión es, sobre todo, mantener nuestra cultura.